El primero se baila, el primero se baila, el 3, 2, 1, cuéntalo Sabes que ahora mismo ya me toca comer aquí en Cuba Pero que desde que te gano estás testigo en Cuba ¿Qué tal si te mato hoy y mañana no te comes la uva? Ya me lo empiezo a rapear, pero que la verdad yo tengo estilo aquí pa' demostrar Tú en el Google no te voy a buscar, porque si yo te busco no tengo nada que encontrar No te encontrarás cuando pasen los años, tú no haces daño cuando estás hablando así Resulta que tú hablas de que no me tomo yo las uvas, pero si yo me tomo 12 que se parecen a ti No te preocupes porque si fuera diferente y brindo con la copa, pero eso es mucho pa' ti Así que cállate y a ver lo que yo hago hermano, que tú en la vida regalos, pero yo siempre estoy feliz Sabes que ahora ya tiro rimas pa' tu diente, si hablas de que son como yo pues entonces mientes No lo comprendes, pero sabes que este estilo la verdad ya vea directo pa' tu mente No sé ni qué decir, pero sabes que ahora mismo yo ya soy un sin vivir No lo entendí, pero la verdad loco yo te gano, fin notario recibí En el rap claro que sí, tú eres un sin vivir, no puedes hablar sin vivir Y estar aquí no puedes escribir sin probar y ser feliz Y tampoco puedes decir la verdad si no sabes mentir En el detalle siempre fluyo, puedo hacerlo como quieran, tal frenesí No es porque tenga algo contigo personal, sino que yo vine a rapear y te tengo que partir Sabes que ahora mismo ya te voy a agribillar, pero que a ti la boca la verdad te voy a callar Tú aquí a mí me vas a tirar y después por fuera dice Hey na' no, vete a mí a pillar, que estás rapando loco y a mí me voy a rapear Pero es que la verdad loco dejo la habilidad No lo entiendes, esto es pura creatividad Pero es que lo suelto y lo suelto con calidad Última ¿Qué me estás contando? Que yo fui a pillar con la actitud, pero fuiste a pillar y al final pues pillaste tú Así que cállate porque yo pienso que no lo entiendes, que me pican los porros y quién es el ocho, ves la luz Así que ve cómo lo hago, eso es así No puedes verlo conmigo, yo clavo la cruz Tú no sabes lo que ella decir, acabas de empezar a vivir y ahora lo que va a seguir es el ataúd Tiempo Buenísimo Está todo duro, está todo duro Está todo duro Vete cambiando la otra base Vete cambiando la base Ok, jurado, a ver a la de 3 Tienes que entrar al dojo Tienes que entrar al dojo A la de 3, 2, 1 Réplica, réplica, réplica Eh... Kirua De una, sí Buen batalla